¡No dan, no dan los papaleros! ¡El pueblo ha creado! ¡El pueblo ha creado! ¡No dan, no dan! ¡No dan los papaleros! Solo queremos mejorar Todos, todas Que no, que no Que no, que no, que no ¡Es ilegal! ¡Les piden a la gente! ¡Se forran sin parar! ¡Obrero despedido! ¡Patrón corto! ¡Obrero despedido! ¡Patrón corto! ¡Obrero despedido! ¡Patrón corto! ¡Sosotros! ¡No dan! ¡Sos a ganar! ¡Y la otra cosa que se les había ocurrido! ¡Es que no me usen las puestas!